Oigan, ¿qué fue eso? ¡Es el Mechadragón! Y también curioso, le estaremos hablando de la nueva imagen o el nuevo logo de Gran Maestro en lo que son los rangos de clasificatoria y de clasificatoria, curiosos. Así, curioso, que no olvides suscribirte, apoyar con un épico like y ponte cómodo para que disfrutes del video. Y bueno, curiosos, comenzamos rápidamente con todas las informaciones que tenemos sobre lo que es la nueva actualización que estaría disponible para el día 17 y les informo que para el día 16 en la hora de la noche estaría entrando en mantenimiento lo que es el parche del juego para esperar el día 17 lo que es la nueva actualización. Y bueno, curiosos, continuamos con más informaciones y es que como la oro royal cambia justamente con lo que es la nueva actualización o actualización del parche, curiosos, vamos a ver cuál es la próxima oro royal. Y como podemos ver por aquí solamente quedan 33 horas, o sea que ya estamos próximos a lo que es la nueva actualización y la llegada de lo que es la nueva oro royal, curiosos, que llega en conjunto a lo que es esta actualización del parche, curiosos. Pero aquí tenemos unas opciones de skin, curiosos, que conjunto a esta actualización, como es de costumbre, se actualiza la skin de oro royal. Como vemos actualmente tenemos una oro royal masculina y lo más probable es que llegue una oro royal femenina, curiosos, por lo que vamos a ver a continuación. Y le estaré mostrando dos opciones y sería bueno que este skin que vemos por aquí, que es la skin masculina, curiosos, podría estar llegando como oro royal, así que se ve súper épica. Me encanta ese diseño como de campo, está súper interesante, pero también tenemos la contraparte femenina, curiosos, que también estaría llegando o podría ser la oro royal. Ya que actualmente tenemos una oro royal masculina y esta skin femenina podría ser la nueva oro royal, curiosos. Así que una de estas dos skins probablemente sea la próxima oro royal, pero le cuento que también podemos tener una de estas dos skins en lo que es un evento de canje. Así que continuando con más informaciones, curiosos, vamos a hablar sobre los rangos. Se acaba de filtrar que tenemos un nuevo rango, pero en realidad no es un nuevo rango, sino que se rediseña lo que es el diseño de los rangos de Gran Maestro 1, 2 y 3, tanto para BR clasificatoria como para D clasificatoria, el cual estaré mostrando próximamente. Ya que la próxima actualización vamos a tener las dos nuevas temporadas, tanto la temporada 25 de D clasificatoria y la temporada 39 de BR clasificatoria. Así que curiosos, estos serían los nuevos rangos, no nuevos rangos, los nuevos diseños de los rangos y van a venir también nuevas recompensas. Como podemos ver por aquí, solamente se van a hacer cambios desde los rangos Gran Maestro 1, Gran Maestro 2 y Gran Maestro 3. Y esto aplicaría este mismo cambio para D clasificatoria y BR clasificatoria. Y también tendremos cambio en lo que son los banners. Curioso, vamos a tener un rediseño de los banners al llegar a Gran Maestro, que nos lo dan por 60 días. Y también tenemos un rediseño, aunque no lo tenemos aquí disponible, de lo que son los nuevos perfiles de Gran Maestro Curiosos. Así que se viene muy interesante lo que son estos nuevos diseños o rediseños de lo que es el logo de Gran Maestro. Así que comenta ahí abajito qué tal te parece este nuevo rediseño que ha hecho Garena Free Fire con lo que son los rangos Gran Maestro Curiosos. Y continuando con más informaciones en el mismo tenor, también se acaba de filtrar gracias a Santi Méndez, que acaba de filtrar lo que son los nuevas chaquetas al llegar a Heroico Curiosos, que viene con la temática del pase boya de Pizzeles Curiosos. Y sería la temporada 39 de BR clasificatoria, lo que es esta chaquetica que se ve muy bien de color azul. Y con lo que es la temática del próximo pase boya, que sería el pase boya del mes de mayo. Y tenemos por aquí también la otra chaquetita Curiosos, que sería de la temporada 25 de D clasificatoria Curiosos, que sería con la misma temática del pase boya crepúsculo Curioso, como podemos ver con la temática de cristales, como la hablé anteriormente. Ya que en el canal pudimos ver y le pude mostrar este pase boya y todas sus recompensas. Así que esta sería la chaquetita al llegar a Heroico, lo que es de clasificatoria temporada 25. Y bueno Curiosos, hasta aquí el video del día de hoy y todas estas informaciones que le traje. Espero que les haya gustado el video, así que no olviden suscribirse, apoyar con ese épico like con el cual me ayuda mucho, compartir este videito Curiosos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que estén enterados de todas las curiosidades y novedades de Free Fire que estaré trayendo próximamente. Así que nos vemos en un próximo video Curiosos. Bendiciones. Bendiciones.